Música ¿Crees que tienes poderes por tu cuenta de cheques y la marca en tus jeans? No dice nada de ti, ni de mi, menos lo que siento por ti Perdóname, perdóname A ver si baja el truco Mi vida, ¿Crees que tienes mi vida en tus manos por tener un BM del año? ¿Crees que tienes poderes por tu cuenta de cheques y la marca en tus jeans? No dice nada de ti, ni de mi, menos lo que siento por ti Sin ti, yo si puedo vivir Quiero poder conocer a alguien con poder de arrebatarme el alma con una mirada Ahí respiras Es más, yo solo entrego mi corazón, mi amor, deja el dolor